Por la mañana del 24 de septiembre, los leoneses y peregrinos de otras ciudades participaron de la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Bosco Vivas Robelo y Clerodio Cesano. En su homilía, Monseñor Bosco Vivas reflexionó sobre el dolor que la Santísima Virgen María sufrió en el momento en que su Hijo Jesucristo padeció en la cruz. Se nos ha dicho hoy que el Viernes Santo Jesús fue crucificado y que su Madre, la Virgen María, se encontraba junto a la cruz de su Hijo. Recordemos que aquel Viernes las tinieblas habían descendido sobre la tierra. Desde el mediodía hasta la hora de la muerte del Señor, se oscureció todo. En el corazón de la Madre y en su mente, por la fe que tenía, aquellas palabras eran raudales de luz, que ella, como era su costumbre, las meditaba profundamente y sacaba consecuencias. Así escuchó como el Señor perdonaba a sus verdugos. También recordó como ella aceptó la voluntad de Dios cuando le encomendó la maternidad divina y como la humanidad le pertenece a ella. Había aceptado el mensaje del ángel con una gran fe cuando se le anunciaba la maternidad divina, llena de gloria. El Hijo prometido era el heredero del trono de David. En esta ocasión, acepta la maternidad de los que son redimidos por Cristo y forman un cuerpo con Él desde entonces. A pesar de la lluvia que caía en la ciudad, la feligresía que se encontraba en las afueras del templo no dejó de participar de la Santa Eucaristía en todo momento. Posteriormente, la imagen de la Virgen de las Mercedes salió imponente para recorrer las calles de su ciudad y centenares de católicos la esperaban en la puerta del templo para agitar sus pañuelos y rendirle veneración con cantos y vivas. Durante ocho horas consecutivas, la rubia amada, acompañada de las distintas hermandades y de las bandas de los colegios como la Salle, La Pureza, el Hino y Calazans recorrió alrededor de 38 cuadras, las que lucían bellamente decoradas por sus fieles devotos. Al caer la noche, la imagen se enrumbaba hacia el santuario donde le esperaban sus hijos amados para verla regresar a su camerino. Para el informativo católico de la diócesis de León, les informó Glenda Cepeda.